Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy viernes tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park, Lauderdale Park, Santanita y Golden Gate Fields. Disfrútenlo. La primera competencia de la tarde, domina la competencia, Avantat presiona el 2 Red Diamond por la parte externa, Red Diamond contra Avantat que se defiende, Red Diamond por el centro está desplazando, Avantat queda en el segundo, en el tercero Spring Spring, pero les gana el 2 con José Valdivia Jr. y no puede perder, ganó Red Diamond número 2. Segundo Avantat, tercero para el 1 Spring Spring, cuarto para Missing Penny. Sigue última cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Par, es la segunda de la tarde, Aria Coe pegadito a la baranda está en punta, sigue la presión de Manicio Fernrai por la parte externa, en el tercero Heavens Music domina Aria Coe, presiona el 5 por el centro de la cancha contra el puntero, Aria Coe con Flavio Amplada está adelante, insiste para el segundo el 5, pero tarde les gana el Maduro de la prueba, Galoria Coe, segundo Magnificent Ride, tercero Heavens Music, cuarto Mr. Freebie, último para Grayson Sam. Final de Santanita Par, es la tercera competencia, primera del Pick Six, Incress está ahí crecida en punta, ventaja de dos cuerpos, U2 está en el segundo, atropella para el tercero Rox Maddox por la parte externa, pero está crecida la pupila de Edward Freeman, presiona para el segundo el 1, pero para esa tarde les va a ganar Incress Stey, aquí viene la raya, ganó Incress Stey número 6, segundo para U2, tercero Rox Maddox, cuarto para Squirt Shady. Final de Santanita Par, es la cuarta competencia de la tarde, Mick Rushard se escapa con ventaja de cuatro o de cinco cuerpos en el segundo, en el tercero Sweet Talk, en el cuarto Close Girl, pero les gana el 2, la pupila de Richard Mandela con Maya Smith y no puede tener ventaja de cinco, de seis cuerpos parando en las manos, ganó la Zaino Microsher. Segundo para Broke, tercero Close Girl, cuarto Sweet Talk, último para Happy Happy. La recta final de Santanita para Dream Rover, está adelante, Milaki lo presiona por la parte externa contra el puntero, Milaki contra Dream Rover que se defiende, domina el 2, Milaki está en el segundo cuerpo y medio, en el tercero viene apareciendo el caballo Sontay Always, pero está crecido Dream Rover con Kyle Frey y les gana de punta a punta, ganó el 2, Milaki, tercero para el 7, el cuarto para Sontay Always. La recta final de Santanita para Xelerina por fuera contra Naglasa, Xelerina está desplazando, se va a la punta, se queda Naglasa en el segundo, en el tercero intenta atropellar Popos Dream por la parte externa, pero les gana Xelerina con Florian Pratt en las manos, sin tocarla, galopando, ganó Xelerina número 5. Segundo Popos Dream, tercero Naglasa, cuarto para Split and Double. A la recta final de Santanita para Fenestra por el centro de la cancha, intenta desplazar a Fenestra, se va a la punta, Ian Corfu queda en el segundo, Fury Cat está en el tercero, en el cuarto viene apareciendo Mr. Ball, pero les gana Fenestra el número 4 con Humberto Rispoli, y no puede parar el cuarto y medio, ganó el 4, Fenestra. En el segundo Ian Corfu, tercero para el ejemperador Fury Cat, después el caballo Mr. Ball, penúltimo de Rulofin, último para Quit Finish. Ya la recta final de Santanita para Tisplos, se mantiene en la punta, pero tendrá que contener a Evening Song, que corre mucho por la parte externa, Evening Song contra el 2 que se defiende, Tisplos adelante, Evening Song por fuera, inmenso lo va a pasar de viaje con Miami, aquí viene la raya, ganó el 7, Evening Song por fuera. Segundo Tisplos, tercero Anaconda, cuarto para Conradery. Nos esperamos mañana sábado todo el equipo de Ípica TV, tendremos transmisión en vivo y en simultáneo, The Gold Stream Park con dos steaks, Laurel Park, Santanita y Golden Gate Fields, así que ya saben, nos esperamos mañana sábado todo el equipo de Ípica TV. ¡Gracias! Gracias por ver el video